Si te hace falta que te quieran Te enseñaré a volar Ya no habrá más de amores Vendrán tiempos mejores Levantaré a tu mano que vinimos a gozar No hay que sufrir, no hay que llorar La vida es una y es un carnaval Lo malo seguirá y todo pasará La vida es una y es un carnaval No hay que sufrir, no hay que llorar La vida es una y es un carnaval Lo malo seguirá y todo pasará La vida es una y es un carnaval Y pa' que llora mamacita Y si así no se ve tan bonita Y déjeme probar esa boquita Me lo aseguro, una selectiva Vamos con el que quieras, el primer cabo Vamos a pasar a ver En el que no quita nuestra felicidad No vas a querer huir Báilame, báilame Y que las penas se van bailando Y siente el ritmo y mueve los pies Y ven conmigo y canta otra vez No hay que sufrir, no hay que llorar La vida es una y es un carnaval Y lo malo seguirá y todo pasará La vida es una y es un carnaval No hay que sufrir, no hay que llorar La vida es una y es un carnaval Y lo malo seguirá y todo pasará La vida es una y es un carnaval La vida es una y es un carnaval La vida es una y es un carnaval Seré tu ángel guardián, tu mejor compañía Toma fuerte mi mano, te enseñaré a volar Ya no dan mal de amores Vendrán tiempos mejores Levantaré a tu mano, te dirímos a gozar ¡Ven conmigo y canta otra vez! No hay que sufrir, no hay que llorar La vida es una y es un carnaval Y lo malo seguirá y todo pasará La vida es una y es un carnaval No hay que sufrir, no hay que llorar La vida es una y es un carnaval Y lo malo seguirá y todo pasará La vida es una y es un carnaval 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 La vida es una y es un carnaval